La distracción de una madre terminó en tragedia en Aguascalientes. Entró a cumplir con su jornada laboral y no se percató de que su hijo, insisto, de ocho meses de edad, se encontraba dentro del vehículo. Él permaneció ahí durante toda la jornada laboral y cuando la madre salió de su trabajo y lo llevó inmediatamente a recibir atención médica. Gloria N. olvidó a su bebé a bordo de este auto. Fue en este preciso lugar, bajo este intenso sol, donde el pequeño Gerardo permaneció durante más de seis horas mientras su madre trabajaba en estas instalaciones. Gloria cumplió con su trabajo y cuando llegó a su auto, encontró al pequeño Gerardo. De inmediato se dirigió a la clínica familiar número 6 del municipio de Jesús María y le informaron que el bebé ya había fallecido. Este hecho mantiene consternados a los habitantes. Tristeza muchísima, porque aunque no viva el menor con uno, aunque no sea de carne propia, pero de todas maneras por el simple hecho de ser menor y uno de tener hijos, pues uno también siente algo en el pecho de que no puede ser. Las autoridades informaron que Gloria permanece bajo investigación y seguirá el proceso por homicidio culposo en libertad, luego de que su esposo le otorgó el perdón, para poderse hacer cargo del cuidado de sus otros dos hijos. Con uno, Omar Hernández.